El presidente Nayib Bukele encabezó el lanzamiento de una fuerza policial para caminar y brindar seguridad en el campo. El presidente de la República Nayib Bukele lanzó la policía rural que dependerá de una nueva subdirección de seguridad de la PNC. Esta policía rural que va a estar formada por miembros de la PNC y por miembros de nuestra Fuerza Armada va a ser un equipo móvil que va a garantizar darle seguridad a todos los campesinos, a todos los agricultores, a todas las zonas de la cosecha, sobre todo ahora en el tiempo de zafra, pero que va a continuar en los demás tiempos de cosechas y también a las viviendas y a la gente que vive en la zona rural, en los cantones, en los caceríos, en los municipios de nuestro país. Actualmente existe una base rural por cada departamento, a excepción de La Libertad y San Salvador. Esta nueva policía rural contará con 16 bases a nivel nacional, un aproximado de 1.600 agentes. A ese número se suma 1.142 elementos que estarán en 100 puestos, haciendo un total de 2.786. Número uno va a lograr lo principal que es darle seguridad a los salvadoreños. Número dos, le va a dar seguridad a nuestras cosechas. Número tres, va a ayudar en la reactivación de la agricultura como motor de la economía nacional. Número cuatro, va a asegurar la producción de nuestros alimentos. Número cinco, va a fortalecer la confianza en las dos instituciones que le están brindando seguridad a los salvadoreños. Y número seis, va a combatir aún más la delincuencia en el marco del Plan Control Territorial. Ya la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto 2020, que enviamos en septiembre, en donde se incluye un aumento salarial de 100 dólares para cada policía y para cada soldado de cualquier rango, tanto administrativo como operativo. Este proyecto contará con el apoyo de la Fuerza Armada. Más de 300 efectivos se sumarán para dar cobertura a nivel nacional. Para el 2020 se pretende contar con un aproximado de 5.000 miembros para brindar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía que realiza trabajos agrícolas. Con imágenes de Francisco Castillo, Jessica Cermeño, Noticias Cuatro Visión.